y bueno hoy día les voy a enseñar a la nueva instructora de pasarela internacional rusa potezoica bailarina cantante modelo actriz chef cocinera animalista ella estará la encargada de enseñar a las marginales de la frenemis obviamente yo no porque yo no necesito clases de pasarela ni etiqueta de cabomila la salbonella axel aprender a caminar ella se va a encargar de enseñarles a esas ruecas a esas cholas aprender a caminar para que puedan participar en el reinado de la frenemis niñas ellas son las candidatas tienes que enseñarles a caminar a ellos esas son las candidatas ellas son las candidatas no había más así que nos tocó escoger a ellas y permitir la audición a cada una de ellas así que tú tienes que tirar las clases de pasarela pero bueno se ve que hay que hacer mucho trabajo aquí pero empecemos chicas hoy vamos a aprender a pararse a mirar esa pela como tirar esos ojitos así todos sexys espontáneas lo más importante tienen que hacerlo igual porque si no lo hacen igual fuera y no participan en el programa ok a ver querida tú desde esa parte de atrás enseñarles cómo se tiene que caminar atentas atentas a ver silencio es rusa miren esta pasarela que es la verdadera entonces vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es erguir la espalda lo más importante la espalda recta postura alta entonces vamos caminando suave relajada posamos pela giramos y seguimos quiero verlo me encanta a ver camomila la quiero ver vamos a suavecito primero ya vamos a ver camomila muestra todo tu poder 523 ahora eso ese taco sufre me gusta me gusta muy bien camomila salmón tu turno quiero ver cómo están estas niñas en pasarela porque veo que están bien quedadas salmón en dos y ahora eso posona eso dame más eso suave mira cómo quiebra esas caderas cuidado se les salen a ver camomila ubícate y deja que las almas están igualitas tienen el mismo cuerpo casi camomila vamos a hacer ahora hacer te quiero ver a ti tú tienes mucho que prometer verdad 23 te vi ahora eso es que mi color de piel obvio las negras somos más yo creo que la que la mira lo que tú creas lo que tú creas no tiene ni relevancia aquí porque primero que no sabes ni vestirte no sé modelar ahora vamos con traje de baño pasaron traje de baño chicas traje de baño desde ahí mi caridad traje de baño silencio silencio traje ella sabe pasarela internacional qué van a saber ustedes de la pasarela de europa mi amor ustedes están acostumbrados a modelar como les da la gana si a ver yo voy a caminar como camina ella a ver cómo camomila 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 a ver cómo se debería cambiar en traje de baño en traje de baño en traje de baño en traje de baño obvio en a ver ustedes ustedes aquí no sé poder en traje de baño ya lo gané y eso era ah así se debería caminar en traje de baño en traje de baño en traje de baño en traje de baño no sabe de pasarela tú no sabes de hierro pero eso es un alfeñique o un barrilete y tu lima sabe más que tu instructor miren lo ha preparado mejor que él de donde le habrá sacado miren par de bolas de cebo ustedes ni siquiera saben de moda y están vestidas con un poco de colores que ni siquiera la combinan ubíquense ubíquense y tienen que aprender de la mejor ella es la instructora es rusa canadiense bailarina cantante chef en ruso en ruso este es que habla en ruso viste mi amiga es rusa mi amiga es rusa dije esa gordita me está cayendo mal en ruso eso dije yo también entendí yo le voy a decir de la putia rusa que vas a saber tú qué van a saber ustedes déjenme modelar por favor déjenme dar mi pasadero a ver es verdad a ver muestra muestra lo que tienes se le va a salir un riñón se le le vele esta bomba se le le vele bueno bueno eso exactamente lo hizo igual como yo lo hice eso me gustó me gustó ella bueno en fin señores esto ha sido todo por hoy no se pueden perder el reinado de la prensa quiero ser como tu baja de speed que este día me gusta tener canata guapa por dios ay mi amor muchas gracias bueno muchas gracias bueno tú vas a ganar no te preocupes tú vas a ganar yo me encargo de eso yo siempre quiero hacer lo mejor pero estas no valoran lo que yo hago porque el esfuerzo es carísimo no te preocupes 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 no te preocupes